De la paciencia, porque esto es desgraciado, me tiene que coger el monte, de la paciencia Dios, te pido paz Dios mío, dame paz, dame paz, porque esto es desgraciado, no trabaja, entonces por la mañana él piensa en mí, él se acuesta conmigo y despierta conmigo Dios mío, parece que es pájaro, y él me tiene que coger el monte Dios mío, que hacemos con este maldito loco, que todos los días me tiene una nueva, ay Dios, dime, te estoy escuchando, Mira la cámara, tú ves, yo puedo ser lo que sea, pero tengo dos cosas, que trabajo y tengo mujeres, entonces yo soy bajo y pájaro, no, no, tú no, eso es lo que dices tú, es que te gusta ponerle cosas en la mente del otro, Pero que es lo que tú quieres, que yo haga con Kirinito, con Angeli, con Marlin, con Marlin, que tú quieres que yo haga, tú sabes qué, qué, tú sabes lo que yo quiero, lo que tú sabes hacer, que a ti no te compran, a ti no le compra a nadie, dale funda, dale funda, a ti no te compra a nadie, oye, hay país de esa gente, todo el mundo está a comprar por ellos, todo el mundo, todo el mundo está a comprar, son todas bocinas, ya, está bien, el único eres tú, estate quieto, bye, diablo, estamos grabando el pueblo, ahorita está loco, el diablo que lo que me salta, caíse la red de ahí. Seguimos, dicen, hay un San Antonio primero, no, dice San Antonio, creen que uno es indio, pendejo, fue presidente y a quien sometió, quien está preso, porque hasta de su mismo gobierno deben haber preso, ya veo que es verdad, que aquí hay que arrancar pescuezo, cuidado, cuidado, y por qué él no hizo cuando fue presidente, ajá, ahora, qué palomo, siempre dicen que hacen y no hacen nada, y dice, qué descaro, pero qué burla tiene con el pueblo dominicano, pero el dominicano piensa en con el estómago, si el país se respetara, no estaría haciéndole coro ni a él, ni a Leonel, y mucho menos a Danilo. Miren, escuchen lo que voy a decir, para que el pueblo esté atento, la maestría de Danilo Medina, que es un estratega de la política nacional, pues sabe que la primera elección de Danilo, de Leonel, fueron compuestas por Danilo, y quien puso el organigrama, el line no, del gobierno, el ledeísta primero, y el segundo fue Danilo Medina. Me sabe de eso. Danilo se puso para marzo, él. Ustedes ven en tu equipo que se sienten en las finales a esperar quién va a ganar. Yo ya estoy sentado en la final, yo voy a esperar quién va a ganar, a ver quién va a competir conmigo. Se cuenta. Hay un traidor entre Licea y Águila, y Danilo es el escogido, está sentado, él está esperando, todo el mundo. Porque Danilo puede esperar, es presidente, es presidente. Danilo es presidente, puede esperar. Puede esperar a Luis, a Leonel, a Hipólito, a todos los candidatos a la presidencia, puede esperar Luis. Porque Danilo, en seis meses, cambia cualquier tipo de mentalidad que tenga el país. En seis meses, en seis meses este país cambia. Cualquier estómago, en 15 días cambia. Buenas tardes. Buenas tardes, Nelson, cabajo. ¿Cómo está usted? Ay, 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 yo estoy como un trinquete, Nelson. Dígame. Me acabo de beber una malta bohemia. Ay, ay, eso no tiene madre. Mire, mire, tú no tienes madre, no pases hambre a usted. Y me metió una malta bohemia, malta bohemia, sabe bien, malta bohemia, acá es mejor. Me metió una energía, Nelson. Es verdad, la malta bohemia. Oiga, Nelson, lo que yo le puedo decir a usted. Dígame usted, señor. Nosotros, los dominicanos, viendo que hay ese tipo de gente con aspiraciones políticas, políticas no presidenciales, que son dos cosas diferentes, lo que nos debe dar es vergüenza, que no sabemos distinguir entre una gente con principio y unos rastreros. Mira, Leonel, Danilo, Hipólito, y todo lo que ha pasado por la presidencia. Debiamos darle un ejemplo y votar, por ejemplo, por Milton Morrison. Es el mismo Morenito del País Posible. Dale la oportunidad a gente nueva, a gente que están surgiendo. Mira, ya en Francia hay un presidente del pueblo. En España hay uno del pueblo. Señores, los jóvenes de hoy en día de la República Dominicana, tenemos la ficha de dominar y con capicúa, porque nos vamos a convertir en un porciento alto de poner un presidente. Lamentablemente, lamentablemente, esa bendita corrupción que tenemos, tanto de los políticos como de los que votamos, nos va a llevar al infierno. ¿Qué hay otra manta bohemia, carajo, muchacha? Aquí está, papá, yo le mando una caja. ¿Usted quiere que le mande una caja? No, Naysom, porque me la roban aquí, en el Ollo y Burro. Si quieren visitarme, me llevan a buscar y aquí vienen. Está bien, mire, una cosa. Recuerde que todo lo que usted habla se sabe en cachicha, ¿oyó? Ay, ay, Naysom, me comí una anoche, una salchicha. ¡Ca! ¡Qué rico! ¡Papá! ¡Papá, Pancracio, Pancracio! ¿Eh, sí? ¡Ca! ¡Ci! ¡Ca! 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 ¡Chicha! ¡Cachicha! ¡Ah, cachicha! ¡Poneme la niña, poneme la nieta suya que está ahí! Sí, sí, que le diga cómo es. ¡Cachicha! ¡Dile a ese señor que es cachicha, mi amor! ¡Dí otra vez, mi hija! ¡Cachicha! ¡Gracias, mi amor! ¡Ah, cachicha! ¡Cachicha! ¡Cachicha! ¡Esa es la prima de la salchicha! ¡Búcame una cachicha! ¡Corre, corre, corre! ¡Habla, háblate, Javier! ¡Este video está loco! Bueno, hay que destacar que Hipólito Mejía mencionó más de 20 veces el término transición, que era el título de su discurso. Tenemos más comentarios en las redes. Dice aquí, todo ha sido un desastre en todos los gobiernos. Hipólito por lo menos metió preso a par de cuellos blancos, cosa que el PLD no ha hecho ni hará. Se necesita un cambio urgente, sea quien sea, menos el PLD. Crisis bancaria y cayeron presos. Hipólito dio el frente. ¿Y quiénes han caído presos por los de Odebrecht? No estoy defendiendo gobiernos, solo digo lo real. Dice aquí, recuerden que los políticos acostumbran a eso, prometer y no cumplir. Dice aquí, desde que subió los presidentes no se tocan, dijo ese señor, una mala palabra ahí, respeten por favor, que se vaya a sembrar yuca. Ya tuvo la oportunidad y hasta para cocinar había problemas porque el gas no aparecía. No queremos ni ardentales, mañosos, dice. Todos prometen villas y castillos. Eso dicen los comentarios en las redes sociales, en nuestro Facebook, Instagram. También en nuestro Facebook, Nelson Javier. Dice a otra persona, una es con guitarra y otra es con violín. Continuamos con usted, Nelson. Ajá. Y qué... No. Funda. Le dio funda. Funda. Al que no esté claro en esto, no sé lo que voy a decir. Una cosa con guitarra y la otra con violín. Eso, ajá. Hay una frase conocida, sí. Muy bien. No suena igual, ¿no? No es lo mismo. No. El país está en una condición donde el presidente de la república, escuchen bien, ¿eh? Aunque sea sincero y claro, tiene un 65%. Con divisiones internas e externas. Donde parte de las personas, hombres y mujeres que tienen que hacer oposición, son parte de la oposición. Lo que aquí existe es un cuadro que está esperando. John también se beneficia de la política. Se beneficia del trabajo, no de la política. Aquí ahora mismo no existe. El país no tiene en sus manos las herramientas para debaratar ese 65% de Danilo. Que en vez de descenso, está en ascenso. Ustedes dirán, ¿y por qué? Porque la competencia se mata uno con otro. Porque la oposición tiene fundamentos, que dice uno que hoy es jueves y el otro dice que hoy es martes. Porque por más que usted quiera subir, existe una mecánica que está creada por Danilo Medina, que es un estratega y su equipo de trabajo, que es demasiado fuerte. Porque cuando hablan de Danilo, ¿qué dicen? Que los funcionarios meten la pata, que son malos. Es lo que tiene que hacer, cambiar a funcionario. Nuestro Javier es manager del equipo de Galamante 5. El señor Eto'o no va a parar. Chichi, tenga el Efe, chichi, venga el señor Eto'.